vamos a archive si quieres activo llegamos tarde pero bueno yo suelo caer siempre en esta casita vale para que tú lo sepas ya vale yo que suelo caer no caen aquí o sea no han caído en nuestro sitio de la izquierda vale vale y ya tengo y ya entro aquí sabes mira ya tengo armas sí 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 ha podido pelear ahí hay un pavo estás pegándote tú verdad a lo aguantó ahí ya le voy a ver una muerta aquí camino está centro fuera muerto uno no que te seguía vale bueno bueno bien jugado una que me voy que no recargue la mierda esa a ver si se ve la ventana se ha metido otra vez no está afuera sin quererle vale lo tengo aquí sí está aquí tío no puedes entrar de los cojones hay más gente ponen un muro de los cojones a ver si puedo entrar vamos conmigo 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 se escapa el cabrón por ahí me lo ves ah pues muy bien hombre nada se escapa venga ya dios mira la idea de que una hostia la mesa los muritos reviviendo vale el pavo aquí vamos a matar vale se le ha buqueado dale dale y se pone invisibilidad los muros invisibilidad ametradoras no ametrador no ojalá tuviera ametradoras la puta mierda granadas que asco le tengo por mi las nerfiaba todas tío que asco tengo esa mierda a ver si te puedes animar aquí dentro de la casa si hay dos voy allí vale un pavo dos pavos dos con escopeta vale tienes ahí muy tocado vale aprovecha ahora aquí no otro más otro más no vete vete escopetero vale le pega le pega ahora si pablo son dos problemas vente vente lo que hay mucho lo que ahora es wey toma en toda poca tú me lo quita brother otro más vale vale uno fuera vamos a por el otro que buena tío que buena tío se están peleando aquí uno abajo ahí se pone es puto vamos a por ese ve aquí perro guau corre mucho lo he reventado no ha llegado tío como un cerrado uno venga a por este ¿sabes? te da mucha posibilidad de los muros vale me queda venga me queda uno aquí uno aquí se ha pirado ¿verdad? sí no estoy pegando hostias eh un pavo conmigo muerto vale eran dos hay otro más vale pilla pilla tengo un pavo conmigo échame vamos a ver se está solo el principio detrás nuestra Franco o algo vale vale se va hacia el patio del otro derecha son dos vale al principio ah he tapado los dos quería haber dejado uno fuera nada me ha matado una buena literalmente pues yo o sea jesús se come la mina este literal se va con los colegas se cura que impotencia tío nada más me he pegado otro para la espalda tienes una aquí a 15 metros a 12 metros así por eso si vaya la cosa es que tienes que romperme la puerta ya está ya está viene más gente arriba hecha de huevos tengo aquí el loot en principio pueden entrar solo por arriba todo suyo ala no esto es un puto bunker he de cara a hacer bunkers aquí aquí hay caja no eh franco nada estoy muerto tío si es que con las putas bolas de los huevos tío que pesados voy a pedir un escopedazo uno de ellos en la boca que te cagas tú voy eh voy el tipo se piensa que me he ido aguanta aguanta necesito vale ya puedo pelear se me mete escudo vale ya puedo pelear voy vale lo tapo ahí el pavo vamos a coger gármelo otro 38 uno muy low a un tiro venga venga por listo toma es un normal voy a pillo salto aguanta ahí va franco ¿no? si aguanto estoy bien las veo vale tiene flash vale le da un pavo aquí uno conmigo en mi casa vale estoy bien venga este vale mátalo estoy teniendo a dos primales vale va a ir con este sin balas aprovecha escudo vale se va a quedar en breves vale ahí se queda cerra vale ahí va la puta mina vale escúchame estoy por jugar con mina no no que la mina se ha tolchota tienes una a tope al cuatro tienes ahí he pillado un escudo al máximo viene más gente viene más gente voy 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 a por ese puto cerdo me he tapado un poquito este era este era el que a mí me ha jodido mira no lo tiro me han pegado otra más detrás de aquella dirección me ha dejado la espalda calentita vamos vale voy a jugar con Muro tú esta partida que puto frenetismo tío eh de dispara desde ahí desde ahí madre como te has esquivado tú he pillado un revólver y me he puesto a dar hostias tú un revólver al máximo tú en cuanto me has animado tienes aquí golpazo ¿vale? están desde la no sé están súper están desde la torre pues espérate un segundo están allí tío los veo ¿vale? están esperando a que salte sí 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 intentasela pegar tío yo no puedo pelearles ¿dónde están? ¿el spot? aquí no se spotea a ver joder tío y me veo una puta mierda de pierna tío qué rabia mira un pavo que lleva literalmente cero bajas voy dime dónde eh donde los muros aquí arriba ¿vale? cabrón pero aquí no hay nada vale aquí la casa o sea un pavo que lleve campeón no se ve de cuándo aquí vale me ha pegado en la pierna tío necesito ir hacia arriba necesito ir a mi loot ¿vale? no se lo estaba ahora y creo que hay gente donde estábamos antes tío no sé si es aquí ¿tenía el tubo al máximo? ¿es este? no, yo no tenía ahí vale, mis cosas están aquí se están pegando conmigo con nuestra casa ¿vale? la que estamos nosotros Pablo no me pelean en los tejados se han ido para abajo si, ojita franco que te voy a seguir a pavo ese para allí ¿vale? vamos son unos cagados sí ahora que estamos en el mismo que antes tío vale, tiroteo en 45 ¿por dónde? perdón están aquí justo donde antes pero no sé si, no esto se está ahora en casa ¿has hecho tú la ventana? no creo pues hay gente por aquí cerca no sé dónde pero es sí aquí hay gente sí le meto un casi arriba vale, 40 vale y ahora un hiper de onda tío matamos venga vale, métete, métete recargo, ¿vale? vale, pongo el muro arriba, ¿vale? aguanta no, eso está bien no, para que no nos sigan simplemente vale, vale, vale sí, sí imbe aquí abajo conmigo voy aquí justo arriba creo ah no ¿qué es eso, tío? no sé eh, pavo lo veo al fondo, ¿vale? corriendo ¿dónde estás? creo que es ¿más gente? voy a onda tengo que subir, ¿vale? escudo escudo, ¿vale? recargo tío, no sé si hay que subir tío ya está el típico niñato gastando bromas ya me ha llevado cinco veces el puto número de mierda ¿sí? sí vale, sniper detrás nuestra estamos dando vueltas tío qué asco una aquí dos aquí aguanta, aguanta aguanta le pego en principio vale, le pego a los dos, ¿eh? a bueno voy, voy a eso, a eso aquí, mijo vale, sigo siguiendo, ¿vale? eh, cierro puerta no, cierro la puerta, ¿vale? vale te cargo, ¿vale? vamos a ir para arriba, Pablo nada, no he visto nada allí tenemos mucha gente ¿eres tú? sí tenemos mucha gente, ¿vale? pero no sé dónde vale, nos vemos a pisar el coche aparece ese pobre no tiene nada lo siento, amigo no es por ti es que no me gusta la gente pero el otro se ha ido por aquí, ¿no? sí, aparece aquí ahí va me choco, abrigo eh, inviato ¿te ha ido de vuelta a la ventana? sí, he roto de algo tienes aquí nada, golpazas a tope, vale sí, vas a meter a otra visa, ¿vale? ¿por qué tienes la ripet? ¿no te conviene mejor de la otra? no sé siempre loco de este combo se están pegando aquí sí, sí por si me vas a asustar en qué momento usas la ripet para largas distancias vale la metra de hora para largas es una mierda nada, vete, vete, Pablo estamos a 50 metros de los de la salida detrás de hecho, mira van a venir para acá y los vamos a... vete a zona los pillamos antes de entrar a zona si están pegando ahí, ¿no? sí, sí, no, pero tienen que venir fíjate, míralo gente izquierda no vemos un equipo conmigo, ¿vale? vale, aguanta, aguanta tienes que pirarte, ¿eh? le pego en la boca vale, me ha tocado también un equipo No ha muerto Muerte ese No ha muerto, tío Me ha perseguido No, vale, ¿tú? ¿En serio? Le pongo la puta mierda Lo he jugado mal yo Estoy llegando a uno, ¿vale? Ah, son dos, tío Nah, venga ya, puto ¿En serio? Joder, me han deletado el fondo, tío Vamos, cabrales Nah, aquí muero, ¿eh? Vamos, venga, venga, venga Tres segundos, dos segundos Un segundo ¿Dónde estaba el mapa? ¿Puedo verlo? No puedo ver el mapa Tío, estaba toda zona mal, tío Y me seguía diciendo que tenía que ir para allá Extraño Le he jugado mal yo, tío Nos tenía que centrar en uno, ¿sabes? No irnos cada uno a un equipo Sí, de hecho yo estaba pegándole Bueno, pegándole Esperando que viniera el número Yo estaba pegando el otro De hecho se han ido dos súper tocados, tío Sí Venga, mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!